Un sujeto fue detenido cuando transportaba dos paquetes al parecer marihuana con un peso cercano a los 20 kilogramos en un filtro de revisión ubicado en el kilómetro 14 de la carretera federal 180, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público. La PGR dio un inicio a la capeta de investigación contra el hombre por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de marihuana.